¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El inventario está lleno, ¿qué dices, tío? ¡Que no tengo espacio con ninguno más! O sea, que nos toca ir a vender ya. No te preocupes conmigo. Primero nos toca guardar partida. Ya nos toca dormir un poco. Vale. ¿Ves, no, Gardis? Aprende. Antes de dormir guardamos partida en las partidas de rol y así si muere alguien recargamos. A ver, ¿por qué la Maggie y la sacerdote van delante? A ver dónde nos llevan por esta puerta. Ahí hay otro bosque, vale. ¿Quieres eso? ¡Tienes eso! Lo bingo party. ¿Por qué no lo tira? Ah, vale. ¡Hala! ¡Qué desperdicio! ¡Hala! ¡Qué desperdicio! Vale, estamos sin magia de ataque, pero estamos con magia de curación, así que podemos continuar un poquillo más. Es que son grandes los mapas, ¿eh? ¡Hala! 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 ¡No! ¡Hay nadie! ¡Hala! 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 A ver, ¿cómo va Shulato? Aún puede llevar algo. Y esta... Puede llevar cosas todavía. Ahí, ahí. Bien cargaditos todos. Bien cargaditos. No, 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 no. Eh, ¿por qué está atacando cuerpo a cuerpo? Me cago en tu puta madre. Si te quedan aquí 40 todavía. Joder. Shulato está quedando sin flechas, pero a un ritmo bestial, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Estamos un poco llenos ¡Vamos! 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 ¿Qué tal van los inventarios? Creo que... Creo que nos toca hacer una visita... ¿Tienes un problema? No hay problema. ¿Qué es la historia? ¿Tienes nada mejor para hacer? ¿Sí? ¿Dónde? ¡Claro, flechas! ¡Uff! Me dejé algo. ¿Puedes pegarlo por mí? ¿Qué necesitas? ¡Tengo esto! ¡Déjame directamente! ¡Uff! Me dejé algo. ¿Puedes pegarlo por mí? ¡No! Algoo un poco. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué necesitas? ¿Quieres? ¡Tengo esto! ¿Quieres? ¿Qué necesitas? Vale, aún puede llevar algo más Hola, esos cráneos no es necesario llevarlos Solo uno para una quest y las espadas rotas Tampoco, no sirven para nada Ya, pero las quiero vender primero A ver si encuentro donde venderlas Que de momento no me las compran Pobre Lovat Pobre Lovat, que va un poquillo cargada Venga Lovat, tú puedes Venga Ay, a ver, ¿dónde vamos a vender? Pues a ver, eh, ghost No te preocupes de mí Aquí al coleguita Ah, coño, con esto los voy a llevar A ver Hola caballero Quiero venderte Puedo hacer lo que quieras Por un poco más que mi competición ¿Qué va a decir? Con Gema Casco Hijo de puta, no me lo compra todo No, la da gano La da gano Ahí está Ahí está La armadura de cuero la tengo que mirar Pero como tengo varias Este no me las compra Este no me las compra Ah, lo habíamos ganado Un poquillo de oro Vámonos Ay, bueno, esto se lleva activado siempre Vamos a dormir un poquillo Vamos a dormir un poquillo Ah, porque vienen a tocarme los huevos Así que todo el mundo se ha enterado Son todos unos chismosos No sé si una banda de miserables Estadlo Ha robado la famosa capa del viejo Que mientras la llevaba puesta Sí, no sé Alguno Pero si hacéis el más mínimo comentario Sobre que el bosque de las capas Es un sitio propio Para perderla Pondré vuestro hígado En el menú Ahora moveos Y dejar que los siguientes También se vietan a mi costa Pues vale Lo que tú digas A ver Rumores Ayer vino un tipo Dijo que formaba parte de una caravana Que iba a andar en puerta de Agaldur También dijo que la gente de su caravana Habían sido eliminadas Según parece Le hicieron saltar Durante la noche Dijo que humanos Y grandes trajos Habían atacado conjuntamente Es increíble Humanos ¿A dónde vamos a ir a parar? Humanos No te preocupes No te preocupes por mí A ver ¿Dónde más? Aquí Es que estábamos aquí Que nos queda por Uf Tía puta Pues no nos queda más Todavía por investigar A ver A ver A dónde vamos por aquí A ningún sitio Hacia la derecha No así Aquí Vale Otro caminito por ahí ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Lo tengo! Hacia abajo Hacia abajo ya llegamos a Nashkel Don't worry Don't worry Don't worry about me ¿Portal Vendark Winden ¿Portal Vendark Winden? ¿Qué? ¿Quiénes fuera de mi jardín gamberro? No es nada fácil Echarle un daño Cuando la gente anda molestando ¿Portal Vendark Winden? No, esperad Por favor Tenía esperanza Hablar con vos ¿Os ha proporcionado Vuestro aislamiento Alguna idea Que pueden ser del provecho? ¿Qué perspicacia? Esto nunca os toméis en serio Los consejos Nunca escupáis A la cara de un hombre No sé que le estéis Dar viendo el bigote Y nunca uséis calzones de madera A menos que tengáis Una provisión de balsa Gracias Eso era todo lo que teníais que ofrecerme Bastante decepcionante Después de todo El tiempo que me ha costado Encontraros Basta Ya estoy harto De asignar búsquedas Lanzar adivinanzas Insultos E ingeniosos Juegos de palabras Tomar rehenes Y trabajar en la herrería Estúpidos listillos Bichos raros Y cretinos Uff Si no toman algún objeto Si tenéis una respuesta clara En alguna parte De vuestro cerebro De mosquitos Quiero oírlo inmediatamente Si no tomaré Un objeto del tamaño Del minster Y su sombre Y lo meteré A todos los largos De eso Que tenéis poco visto Que incluso Los habitantes De los nueve infiernos No se atreverían A tocarlo Ni con una lalba Estamos hablando Con Antares Es una paladina No podemos decir eso Eso es lo que quería Y entonces Soy muy libre De seguir Esa vieja Y por lo que Yo tengo otros lugares Que visitar Y otra gente Dejame en paz Puto loco De mierda Dejame en paz 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 ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Ya no quedan más Más trasgos Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz ¿Qué tienes para mí esta vez? ¡I've got this! ¿Qué necesitas? ¡Volvado! ¡No te preocupes de mí! ¡Volvado! ¡Volvado! ¡No te preocupes de mí! Yo creo que lo he visto, pero ni me he fijado. O sea, lo he visto, pero no me he fijado. There he is. ¡No te preocupes, snacks! Tenemos la calma. ¡Volvado! ¡No te preocupes de mí! ¡No! Clá, al hombra o un brillato. Clá, clá, nano, clá. Clá, clá, clá. Clá, clá, clá. Clá, clá. Quizá aún no, pero muy pronto. Anda, vete a tomar por culo, gilipollas. Clá. Oh, no pueden atravesar el río, pero no son lo suficientemente inteligentes para dar la vuelta. Bueno. Es que no me acuerdo que había descubierto y que no. Decidió... Es que un puto cobol me dure tanto Y encima es el cobol que ha matado antes a su plato Apuntado queda El Hood of Land and Legends Más juegos y más juegos y la lista suma y sigue y suma y sigue No tengo tiempo físico Menos mal que ahora se acerca Agosto Y me diga ¿Qué tienes para mí esta vez? ¡Tengo esto que viene! Que susto me he pegado, sabes que me habian matado a Ogich Si regalasen chavalas como regalan juegos tu casi te saciarias, no sabe que decirte Pero de usar y tirar o te las tienes que quedar cuando te las regalan Gustin del bueno, ya te llamare Que juventud mas mala Que juventud mas mala Bueno vamos a terminar de descubrir esto Que valias tienen de Irrandivell y Lubat en primera fila I'm not bored Okie doke YOU GOT THIS COMING TELL ME Give it to me A ver, venga va, que para lo que queda Bueno, ahí queda Ahí queda todo este pico negro de aqui, vamos a echarle un vistazo Hombre estamos a mitad de la barra del nivel 2 Poquito a poco, oye poquito a poco Como que este inalcanzable, si hace un momento me ponia que si que podia llegar Tengo esto Ah, porque no he mirado por aqui abajo No he mirado por aquí, no he mirado por aquí, vamos a echarle un vistazo No he mirado por aquí, no he mirado por aquí Bueno, me imagino que esta misionera es por determinar todavia, no? Si no, da igual, bueno, vamos a hacer una pausa, ahora continuamos, se buenos, se felices, hasta luego No he me quedado por aquí